Yau Me culparía a la suerte una vez más Si te acercas y no quieres sujetar Lo que traigo, que no es poco ya verás Toma riesga y no dejes de pensar Donde todo termina y comienza al final La canción de nuestra vida y esa melodía carnal Que a pular en el aire como una niebla fatal Se pasea el delante Y a la vuelta Te prometo soledad Sangre y cuerpo para ahogarnos en maldad Y unos besos que no se borran jamás Solo espero que no dejes de mirar Donde todo termina y comienza al final La canción de nuestra vida y esa melodía carnal Que a mular en el aire como una niebla fatal Se pasea elegante Elegante Yau Donde todo termina y comienza al final La canción de nuestra vida La canción de nuestra vida y esa melodía carnal Que a mular en el aire como una niebla fatal Se pasea elegante Yau